Al espíritu, un mártir de Pancho Villa, gran general revolucionario. Así te pido tu protección espiritual, para que me libres de todo mal y me des el ánimo necesario y el valor suficiente para enfrentarme a lo más difícil que se me presenta en la vida. Amén. Amén. Y miran los gringos, aquella extraña revolución, de aquel extraño país México. Amén. 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 Amén.